Señoras y señores, en Signos Noticias lo tenemos al Nico Domini. Bienvenido. Gracias, gracias. Contame, 20 de julio, una fecha tan particular, tu tema se titula igual. Contame cómo estás hoy. Bien, feliz. Yo un 20 de julio escribiendo una canción de amor. Creo que hoy, viste, ni bien salió la canción, salió hoy a las 12. Mucha gente me escribía y me decía, ya no quiero amigos, quiero a alguien para dedicársela. Entonces creo que lo que yo buscaba y lo que quería, en esta canción, lo logré. Bien, bien. Contame un poco para el que todavía no escuchó el tema. ¿Qué trae este tema? ¿A quién está dedicado y cómo viene todo? Bueno, una canción dedicada a un gran amor. Y creo que es una canción que cualquiera se puede identificar. Cualquier hombre, en este caso, 20 de julio habla de la comprensión, habla de dejar de, en este caso, uno en algún momento va a dejar a sus amigos para conocer a su gran amor. Uno va a hacerlo en cualquier momento. Creo que lo que quería puntualizar era la situación. No importaba que era el día del amigo, no importaba que hacía frío, no importaba la fecha, no importaba la hora, no importaba nada. Era el momento, era respetar la decisión de la mujer, de cuándo quiso y cuándo decidió aceptar vernos. Entonces, creo que quería plasmarlo, quería que la gente sepa y escuche esta letra tan real. Como en realidad es todo el disco, todo va a ser todo el disco así, como fue Paraíso y como es 20 de julio, como van a ser todas las canciones que vengan. Contame un poco, a nivel rítmico, este tema está dedicado al amor, pero venís con un ritmo muy particular. Sí, es un arambipop, es un estilo de música que me encanta hacer. Sé que no haría un disco completo así, porque también hay que tener variedad musical. Y bueno, este disco va a tener eso, va a tener variedad musical. Pero con 20 de julio quería darme el gusto, quería darme el gusto de tener un sonido maduro y también que sea rítmico también a la misma vez, que sea movido. Y este arambipop, que es un estilo que a mí particularmente me encanta. Lo hace The Weeknd, lo hace Charlie Puth, lo hace Saint Malik, que me encanta, lo hace Justin también. Así que es un estilo que me gusta mucho. Bien, ¿qué me podés adelantar de lo que va a ser el disco? Hablaste de Paraíso, hablaste de 20 de julio, pero ¿qué más me podés adelantar? Sí, creo que las primeras dos canciones que salieron adelantaron bastante de cómo viene este disco. Un disco muy maduro, con mucho tiempo de preparación y con esta mezcla también de estilos. Creo que me di el gusto y tengo la libertad, viste, de darme gustos musicales, tengo la libertad de trabajar lo que me gusta. Entonces, lo que va a traer este disco es mucha versatilidad. Pero tampoco es que voy a hacer este disco así, pop y arambí y lo que sea, y voy a cantar cumbia porque es otra, ya sería un extremo. Pero sí va a haber Mombatón, que es la fusión del reggaetón con el pop. Yo ya había hecho reggaetón. Así que también va a haber algo de eso. Bien, contame cómo sigue la agenda de Nico por delante. Bueno, ahora con la prensa de 20 de julio, que acaba de salir, y arrancan los shows. Arrancan los shows. Necesitábamos canciones, necesitábamos tener las canciones en la calle. Van a salir muchas canciones en este laxo hasta octubre. Van a venir muchas canciones seguidas. Que nunca pasó en mi carrera. Yo siempre en el disco pasado saqué todo el disco completo. Entonces ahora lo que va a venir son muchas canciones seguidas. Así que la gente va a tener bastante contenido. Bien, bien. Contame un poco, para el que todavía no lo sabe, redes oficiales de Nico, para que estén en contacto con vos y no con cualquier otro. No con cualquier otro. Nico Dominí en YouTube. Nico Dominí Bebo en YouTube. Nico Dominí, mi canal personal. En Instagram, Facebook y Twitter, Nicolás Dominí. Simple. Bien. ¿Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir en lo que queda este 2018? Influenciar para bien para las personas. Influenciar para bien para mi público. Que siempre se lleven un buen mensaje con mi música. Y poder cumplir todas las metas. Todas las metas que tengo por delante. Que es eso. Dejarle cosas buenas a la gente. Hola, soy Nico Dominí. Quiero dejarle un beso grande a todos los oyentes de Signos FM. Y acá les canto. 20 de julio en Buenos Aires, mucho frío. Cuando subiste a mi auto fue mi abrigo. Soñaba tanto con tenerte aquí conmigo. Te saludé como si fuéramos amigos. Un beso grande.